La idea de organizar el mercadillo surgió de los alumnos de cuarto de plenaria en clase de religión trabajando sobre la solidaridad. Explicando un tema en clase pues surgió la idea de la solidaridad y ellos dijeron maestro, ¿por qué no hacemos un mercadillo solidario? Me pareció buena idea y lo empezamos a trabajar en la clase y aquí estamos viendo el fruto. Los fondos recaudados se destinarán a enfermos sin fronteras, quienes los ocuparán en ayudar tanto a Anízar de dos años, que padece un tumor cerebral y necesita ser operado, y Amargua, de la misma edad, que presenta un meningocele en el cuello bastante avanzado. Hemos contactado con el presidente de la ONG, entonces ellos nos han dicho que ellos no cogen el metálico, sino que nos han dado un número de cuentas donde hay que ingresar el dinero, por lo cual en ningún momento hay esa entrega de dinero, sino que se hace mediante ingreso. Alumnos, padres y profesores han colaborado para aportar los artículos de artesanía, manualidades o reciclaje, además de repostería, que se han vendido en el mercadillo. Ha sido un mes de trabajo, de superación por parte de los niños, implicación de todo el equipo directivo, maestros, compañeros, y para nosotros ahí ya meta conseguida. Y ya lo que recaudemos, pues bueno, muchísimo mejor, sea lo que sea. Un claro ejemplo de solidaridad y esfuerzo el que se ha visto hoy en el Colegio Reina Sofía. Los padres se han portado genial, porque han colaborado con los talleres, las cosas manualidades, los docentes, no pensé que iban a colaborar y se iban a volcar tanto, lo han hecho. También la Junta Directiva. La verdad, ha sido un gran equipo. Más allá de esta iniciativa individual, se encuentra el objetivo de inculcar la solidaridad desde pequeños, para lograr adultos solidarios. Tras una valoración muy positiva, el colegio tiene intención de repetida experiencia los próximos años.